Un tema, si usted se anima, si usted consigue el poco dinero que hace falta para filmar una película, yo tengo un tema realmente digno, bueno. A ver, a ver. Yo le puedo contar un pedacito, una pequeña simnosis. Sí, sí. Una familia burguesa. Para que vean que nos arrancamos con la pobreza. La pobreza, siempre que se agarran de eso, no. Una familia burguesa, muy bien, el padre, la madre, ¿no? La madre del padre. Claro. Saqué la abuela de la hija del tipo. Si lo hago más claro. Vamos a hacerlo más claro. La familia, ¿cómo se compone, por favor? De un padre que está casado con una hija. ¿Casado con una hija, no? El padre estará casado con la esposa. Es bueno, es natural. Quiero decir, el padre, la madre del padre que vive con ellos, la esposa del señor y una hija de 17 años. ¿Nadie más? Y el Bobby. Un perro precioso, un perrito precioso. Y nadie más. Y están comiendo, la escena transcurre. ¿Nadie más? En el momento que arranca la situación en la comida con una sirvienta. Ah, es que había alguien más. La mucaba. Claro, porque yo le pregunto si hay alguien más. Dígame, señor. ¿Por qué estaba en ese momento? No estaba en el momento que se ocurrió. Pero cuando me hace el reparto, dígame. No le voy a poner todo el elenco ahora. Ah, ¿no? ¿Qué logró? Ahora le voy a contar a la vista de la película. No me he casado la abuela, nunca. No, pero si usted me dice, trabaja, pulano, venga, no se compone así, la familia. Dígame. Pero esa no es de la familia. La mucaba no es de la familia. No, pero sirve la casa. No la quieren casi fuera de la familia. La quieren como de la familia. En ese decorado no se mueve. Bueno, cuéntenme. Se mueve en ese decorado. Está comiendo la familia. La mucaba entra, digna, como siempre. Linda muchacha. Sirve la mesa. Cuando sirve el último cucharón de sopa, se retira. Ah, muy bien. La familia sonriente. Salud mamá. Salud hija. Las motos. Por los vídeos, por las ventanas entran cinco motos. Cinco de general. Y rompen los textales. Rompen los vitros. Que le había conseguido un... ¿Sabes lo que va a conseguir? Lo que caminó este hombre. Rompen entonces, rompen las mesas. Lo agarran, lo atan al hombre. Contra una... Eso que produce calor. De fierro. No, pero ¿cómo se llama? La salamandra. Contra la salamandra. Un calor de gar... Porque es pesado. Lo atan a una salamandra de dos metros de altura. Sí, cinco atados. ¿Qué van a hacer? Ahí nomás le matan a la madre. Para que no grite la vieja. ¡Rá! Una puñalada. Matan a la madre. A la... Ahorcan a la mujer. Dejan a la hija. Y el Bobby escapa. Contra la gente, el Bobby escapa. El tipo ahí. Atado. Y en eso entra la mucama. Cuando entra la mucama, el jefe de la banda... El más aqueroso. El asqueroso, el vagoso, el sucio. ¿Qué hace? Qué linda sos. ¿Para qué? Se volvió loco el tipo que estaba atado. Con eso, qué linda sos. ¡Ay, te mato! ¡No me la toquen a la muchacha! Se volvió loco. No había la salamandra. Se quemaba el culmina. ¡Un desastre! ¡Ya me vi a vengar! ¡Ya me vi a vengar! ¿Era Rosarino? Era de Rosarino. ¡Ya me vi a vengar! Y agarran y los chorros montan a sus motos, le comen las manoteas, las comen y huyen. Este hombre, durante dos años, junto él y el Bobby, buscando al ladrón. ¿El Bobby es un perro policial o no? No, no, es un perro que lo entendía mucho a él. Yo creo que de pibes se lo había... ¡Lo buscan! Un día lo encuentra. Se entera dónde vive este asesino y lo encuentra que estaba comiendo el asesino con el padre, la madre y un mucamo sirviéndolo. ¡Entra este con el revólver arriba, hermano! ¡Ya sé! ¡Bobby! ¡Ata, en la puerta, acá! El Bobby en la puerta, allá. ¡Cuidado en la espalda! Ya sé, no me digas más. Se acerca al mucamo y le dice qué lindo que sos, ¿no? No, no, no. Una vez que atató no le dijo qué lindo que sos. ¿Qué le dijo? Dijo, perdiste. ¿Perdiste? Perdió. ¿Y si le haces ni agua, va? No, y el mucamo se le tampoco... Si yo mucho, porque tenía miedo. Y ahí nos abrió la valija y, bueno, un desastre. La valija, pero ¿qué es la valija? Lleva la cosa. La valija para la tortura. El elemento. El elemento. Y bueno, y el mucamo a los gritos y el asesino. Y el Bobby. El Bobby está cuidando la puerta atrás. Creo que tenía una Joyce, ¿eh? Una Jersey, una perrita. Sí, es que también parece que... El Bobby dijo... El Bobby dijo... Vos también perdiste. Y ahí huyen. Entonces el mucamo dice... Ah, yo lo voy a buscar. No, 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 no. Córtela ahí, cortela ahí. Es una pavada total. Pero es que hay acción ahí, ¿eh? Las fotos cuando rompen. Me tomá del pelo. El mucamo puede ser, yo tengo la actora. Terminela, terminela. Es una peda. Ocúpese de los suyos. ¿Qué es eso? ¿A usted no le gusta mucho a mi argumento? No, 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 me gusta. ¿Sabes que tengo un problema acá con las palabras cruzadas? ¿Qué problema? Tengo acá, tengo una de ocho letras, una palabra de ocho letras que empieza con... ...en pelo. ¿Qué? Con pelo. Con pelo. En pelo, con pelo. Y tiene que ver con... ¿Con qué? Con la pelota, con el fútbol, con el... ...el fútbol. ¡Ah! Si es que yo estoy instalado, ¿eh? En pelo. ¿Cómo sabe que me puede con esto? Pelotari. Pelotari. ¿Tiene una goma? ¿Porque usted qué puso? Algo con udo. ¿Cómo va a poner una cosa de eso? Con el cebo, con el bebé? Un dos. Un dos. Un dos. Un dos, los dos y los dos. Encantado, señorita. Muy amable, ¿eh? Uy. Guarda. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, contador. Encantado, doctor. Buenas tardes... Buenas tardes, señor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, contador. Buenas tardes, licenciado. Estos se recibieron ahora que están de huelga a la facultad. Debe ser de la banda. Son de la banda. ¿Qué? ¿No te sabré? Sí. ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? ¿Puedes pasar? Está borracha. ¿Puedes pasar? Sí, señor. Encantado. Adelante. Qué cosa, che. La mina no tiene bronca y lo pasa, ¿eh? Álvaro. ¿Qué me vio? ¿Lindo hoy? No. Lindo está. Pero quiero hablarle de mi pequeña. ¿Ah, de la petiza? De la petiza. Sigue metido con eso, ¿eh? ¿Pero cómo no voy a seguir metido? Me tiene dos. Pero siempre le da bolilla, algo le dice. Sí, pero después se escapa. Se ve que es una tímida en el fondo. Sí, sí. Tiene dos personalidades. Mire. ¡Grovich, qué lindo! ¡Grovich, qué lindo! ¡Girla, él! ¡Ay, ya se metió! ¡Girla, él! ¡Vos! ¡Vos! No, me quiere, no! ¡Mein calde! Bueno, deja que con el tiempo lo voy a ver. ¡Mein calde! ¡Mein calde! ¡Mein chus, grubich, qué lindo! ¡Kick hoy, Kling! ¡Sigue fe... ¡Ah, ah, ah! ¡Mein weiße kleidele! ¡Erme Heuss! ¡Kickse mir! ¡Ven mir willen hasene uven! ¡Ich will drugunas doya weiße kleidele! ¡Al anger! ¡Obersvedir, costum finet in der Dolaren! ¡Mmm! ¡Quiere que le compre un vestido blanco de cinco mil dólares! ¡Así es! ¡Pedir, pídela! ¡Sí, no es tímida! ¡Qué hace con las piernitas! ¡Dime el basul! Bueno, yo te lo voy a comprar, yo, 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 yo... ¡Gimela a Kiss! ¡Va! Dalé un beso, dices. ¿Rical sabe? ¡Guidado el pulso! ¡Gimela a Kiss! ¡Ay, que me si no lo arraste con la vitamina! ¡Vení, que metí no lo arraste! ¡Eso! ¡Bien, bien, Drávster! ¡Bien, ahí nomás! ¡Duro y hecho, ésto, ésto! ¡Ay, le bajó a la capelu! ¡La capelu que se le pierda! ¿Cómo el padre? ¡No! ¿Y se va, no es? Está con usted. Se mató el diario. Sí. No sabía la letra, creo. ¿O cuándo entrar? No me acaso, señor. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Sé que se llegó. ¿No se parece a De Niro este? Es De Niro. Es De Niro, sí. ¿Quieren pasar? No. No, no, no. Por favor, señorita, ¿qué es lo que pasa? Vamos. ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Cómo se vivo? ¿Se la mandan? Sí. ¡Pare la rotativa! ¡Pare la rotativa! ¡Pare la rotativa! ¿Qué pasó? Encontraron al rey Midas. ¿Dónde estaba? Jugando al rango. ¡Pare la rotativa! Dios mío, ¡pare la rotativa! Esto es lo último, ¿sabes? Rango y Midas. Rango y Midas. No toman el pelo. Sí. Señor Álvarez, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien. Qué lindo. Qué lindo, cada día más lindo. Usted me apasiona. ¿Usted con quién viene a hablar? Ay, disculpa, sí. Llamaron de Canal 9 para usted. Quieren que aporte nuevas ideas para un programa infantil del estilo Que Se Vengan Los Chicos. Que Se Vengan Los Chicos. Que Se Vengan Los Chicos podría ser un programa de algo. Oiga, ayúdeme, ayúdeme, un programa del estilo de Que Se Vengan Los Pibes. Que Se Vengan Los Chicos. 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 Que Se Vengan Los Chicos.